La felicidad está en Dios y la familia es su profeta, detectar y afrontar crisis matrimoniales. Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, impartida el día 17 de noviembre en Madrid, en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro. El título que le hemos puesto a esta reflexión que comparto con vosotros es el de detectar y afrontar las crisis matrimoniales. Porque obviamente lo que queremos, o sea, somos conscientes de la importancia del puesto tan importante que tiene la familia en nuestra felicidad. Alguien dijo que no hay más felicidad que la de Dios y la familia es su profeta. No hay más felicidad que la de Dios. Solo Dios nos hace plenamente felices. En el corazón del hombre hay un hueco tan grande, tan grande, tan grande que solo Dios lo puede llenar. Estamos hechos por Dios y para Dios. Hay una famosa frase de San Agustín que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, felicidad, felicidad. Lo que se dice felicidad plena, la que Dios nos puede dar. Ahora bien, dice, no hay más felicidad que la de Dios y la familia es su profeta. Entonces, vamos a decir que obviamente es claro que la profecía de la felicidad plena que tenemos en el cielo, la tenemos en el seno de la familia. Lo más parecido que hay al cielo es la comunión de la familia. ¿Cómo será el cielo? Pues mira, no pienses cosas raras. Piensa en lo mejor de tu vida familiar y te aproximarás a ver cómo es Dios. Que, de hecho, yo cuando he tenido que poner, intentar poner imágenes así para intentar explicar el catecismo de la iglesia católica, ¿no? Pues te das cuenta de que te brotan ejemplos, analogías, comparaciones de tu familia, de tu experiencia familiar. Porque es, digamos, el punto de comparación que entiendes que es el más adecuado para poder hablar de Dios. ¿Cómo hablas de Dios si no la has visto nunca? Bueno, la familia es su profeta, ¿sabes? Desde ella podemos hacernos una idea de lo que es la felicidad de Dios. ¿Dónde nos jugamos? ¿Dónde se juega el hombre de hoy fundamentalmente la felicidad? ¿En dónde se la juega? ¿En su currículum académico? ¿En su éxito laboral? ¿Se la juega en su cuenta corriente, en la holgura de la cuenta corriente? ¿Se la juega ahí, en su estado de salud? A ver, ¿o se la juega donde se la juega de verdad? ¿Es en la comunión de su matrimonio y en la comunión de la familia? A ver, sin duda alguna, ¿dónde te la juegas de verdad para que tu vida se incline por el lado de la felicidad? O por el contrario, ¿es en la comunión de la familia? Ahí es donde te la juegas, claro. Entonces, por ello yo creo que tenemos que tener claro que entre las acciones que realiza hoy en día la Iglesia, yo creo que es una acción profética la que la Iglesia está realizando con la familia hoy en día. Fijaros, la familia a lo largo de la historia ha intentado salir en socorro del hombre, allí donde el hombre necesitaba y donde la sociedad no era capaz de responder a las grandes necesidades del hombre. Y hubo tiempos en los que la Iglesia hizo puentes, fíjate, la Iglesia construyendo puentes, para que los peregrinos fuesen al Camino de Santiago, haciendo de arquitectos. Era un tiempo, en aquel tiempo era necesario hacer puentes. Y en otros momentos la Iglesia abrió universidades, las primeras universidades de Europa las abrió la Iglesia. Y hospitales, y muchas cosas. Entonces, quizás en este momento, la mayor pobreza que tiene la sociedad, que no está acertando en darle una respuesta a ella, y entonces viene la Iglesia de una manera subsidiaria a cubrir esa gran necesidad, es la ayuda a la familia. La ayuda a la familia. Yo creo que esos famosos COF, que decimos, ¿no? COF, Centros de Orientación Familiar, que tenemos ya en todas las diócesis, que es uno de los grandes regalos que dejó Juan Pablo II a la Iglesia, son la acción profética de la Iglesia en una sociedad que no sabe responder ante esa gran herida, ante la gran herida de lo que supone eso, ¿no? Son como los hospitales de campaña, que eso es una famosa expresión del Papa Francisco, que la Iglesia tiene que ser como un hospital de campaña. Pues yo creo que lo más parecido a un hospital de campaña, es un centro de orientación familiar, donde va alguien diciendo, nuestro matrimonio va mal, aquí hay problemas. Y tú tienes un lugar en el que eso se acoge, se escucha, se encamina, es que es totalmente necesario. Nuestra sociedad no sabe responder a eso. Yo suelo contar una anécdota que viví siendo obispo de Palencia, y recuerdo que el gobierno de Castilla y León publicó una ley de mediación familiar, ley de mediación familiar. Y yo era obispo de Palencia y dije, oh, qué bueno, menos mal, por fin, es alguien que se preocupa de la familia y tal, venga, pues podemos tener con esta ley medios y tal. Entonces leí la ley, leí el premio de la ley y me quedé perplejo que lo que decía aquella ley era que hay que ayudar a la gente a que se separe de buen rollo y no con conflictos, hay que intentar, pues, prestar ayuda a la sociedad para que los divorcios no sean traumáticos y tal. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Y me acuerdo que pedí una cita al consejero de, vamos, de familia, y le dije, ¿me quiere usted hacer creer que han sacado ustedes una ley de mediación familiar para que la gente se separe de buen rollo? O sea, ¿no se les ha ocurrido que una ley de mediación familiar puede ser mediar para solucionar los problemas, para que la familia alcance la comunión, no? Y el hombre, recuerdo que me dijo, mire, no se nos había ocurrido. No se nos había ocurrido, pero bueno, pero, 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 ¿dónde estamos? O sea, ¿pero qué es esto? O sea, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza, pero ¿qué crisis es esa? Entonces creo que la Iglesia es profética, ¿no? Cuando en este momento dice, donde el hombre se la juega en su felicidad es aquí, exactamente. Este es el punto neurálgico. Bueno, vamos a apostar por ello, ¿no? O sea, la Iglesia está sirviendo a la sociedad de una manera, pues, como vamos, como siempre lo ha hecho, pero en este momento, pues, poniendo el acento en lo sustancial, en lo fundamental. Bueno, en primer lugar, en esa ayuda es muy importante tomar en cuenta todos los aspectos, o sea, toda la ayuda de la psicología. La psicología nos puede ayudar mucho, ¿no? Pues, porque el conocimiento del hombre, de la mujer, de las dificultades para la complementariedad es muy importante, ¿no? O sea, la verdad es que eso, qué distintos somos, ¿eh? Qué distintos somos también, el ser hombre y el ser mujer nos configura con una diferencia que también es el reto de la complementariedad, es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? He buscado por ahí una frase de Chesterton, que a los que me conocen ya saben que soy muy muy fan de Chesterton, y dice en una expresión. Porque, claro, en su tiempo, en América se había puesto el divorcio, ¿eh? El divorcio, pues, sencillamente, pues, por motivo de incompatibilidad. Y estaba Chesterton escandalizado, ¿no? De que se pudiese uno divorciarse por incompatibilidad. Entonces va y dice, si los americanos pueden divorciarse por incompatibilidad de temperamentos, no puedo entender por qué no están todos divorciados. Divorciados, ¿no? He conocido muchos matrimonios felices, pero nunca uno compatible, dice. La idea del matrimonio es luchar y sobrevivir el instante en el que la incompatibilidad se hace incuestionable, dice. Porque un hombre y una mujer, en cuanto tales, son siempre incompatibles, dicen. Bueno, pues, él tenía su ironía, ¿no? Tenía su ironía. Pero, bueno, pues, es como decir, a ver, ¿qué te crees? Es que existe ese gran problema, ¿no? Hay un libro al que le he pegado una vuelta, para preparar un poco esta charla, un clásico, un bestseller, que tuvo 15 millones de ejemplares, que se publicó en el año, allá por los años 90, de John Gray, que igual muchos lo tenéis en vuestra casa, el famoso libro ese de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿eh? Y es muy interesante, es un libro muy interesante, porque pone el acento en cosas que son ciertas, que hay una diferencia muy importante entre la psicología masculina y la psicología femenina, y tener eso en cuenta es clave. Y es una ayuda ese libro. Pero, en el fondo, él, aunque de una manera jocosa, muestra las diferencias que existen entre esa psicología masculina y femenina, apuesta por el esfuerzo, por la mutua paciencia y comprensión, además de por la comunicación, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante. Yo me lo he pasado bien, repasándolo un poco, muchas cosas. Pues él dice, por ejemplo, la forma mentis de un hombre es la de buscar soluciones a los problemas. Y la de una mujer, más bien, lo que busca es sentirse escuchada y comprendida. Dice, ¿no? Bueno, que hay dos maneras bien distintas, dos formas tan distintas, que pueden conllevar que el hombre tiende a minusvalorar los sentimientos que expresa una mujer, si no es para tanto, ¿no? Si no sé, si no lo haga, si no lo quiere, si no pasa nada, ¿no? Pero, claro, la otra no está entendiendo ese lenguaje, y que, por otra parte, igual, la mujer no valora el sacrificio que su marido hace por la familia, y al final esas diferencias de sensibilidad suponen un drama, ¿no? Dice en su libro que las mujeres y los hombres suelen llevar la puntuación de una manera muy distinta. Uno le puntúa una cosa, para otro le puntúa la otra. Entonces, las puntuaciones no coinciden, ¿no? Y dice, como en las situaciones de emergencia, los hombres tienden a refugiarse en una cueva, meditando, pensando, evadiéndose, que me dejen un poco tranquilo, ¿no? Y la otra intenta entrar en la cueva hablando, hablando, y entonces, vamos, ahí dice uno, socorro, ¿eh? Para un hombre, digamos, en un momento de crisis, pues, que le diga a su mujer, tenemos que hablar, a él, por Dios, en ese momento le estalla la cabeza, ¿eh? Bueno, pues, es interesante, es interesante ese libro, y bueno, pues, obviamente creo que la ayuda de la psicología da muchos consejos prácticos. Pues eso, cuando estés hablando con tu mujer, no leas el periódico al mismo tiempo, no, pues, no es bueno, ¿eh? O yo qué sé, pues, está muy bien, montones de consejos prácticos, uno lee en ese libro que se ríe mucho, pero es que son verdad. Y teniendo en cuenta, ¿no? Hay que, hay que, la complementariedad es un gran reto, y hay que ver hasta qué punto somos distintos y hay que, hay que luchar por la comunión. Es una batalla clarísima, importantísima, ¿no? Sobre todo, sobre todo, y eso me ha parecido lo más importante, ¿no? De este libro, renunciar totalmente a las broncas. Entender que son una, son un fracaso, que haya broncas en el matrimonio es un fracaso, porque nunca se arregla nada con una bronca, ¿eh? Mira, y si tiene que haber broncas, tiene que ser el noviazgo, ¿sabes? Pero no en el matrimonio, porque el noviazgo está para conocerse, y a veces una bronca para conocerse no viene mal. Pero el noviazgo es para conocerse, pero el matrimonio es para entregarse. Luego ya la bronca, allí ya no, no tiene razón de ser. ¿Eh? No tiene razón de ser. Bien, por lo tanto, ¿no? Él existe mucho en el cuidado de no dañarse, de tener, de no faltarse al respeto, de no abrir grietas entre nosotros, y luchar por la complementariedad, ¿no? Luchar por la complementariedad es clave. Bien, pero también voy a decir una cosa, y es que ese libro es de los años 90, y los paradigmas culturales van cambiando mucho, van cambiando mucho. Estoy seguro que ahora se pone un hacer, una descripción de las diferencias, así, digamos, entre la psicología masculina y femenina, desde los años 90 hasta ahora, madre mía, ¿no? Anda, que después vienen que si los hombres metrosexuales, lo otro no sé qué. Es que, claro, es que con tantos saltos antropológicos es difícil. Y permitidme decir algo importante, ¿no? Cuidado con el influjo que pueda tener en nosotros en este momento, el influjo de esta ideología de tipo feminista que hace consistir la dignidad de la mujer en ese empoderamiento. A mí la palabra empoderamiento, de verdad, es que me parece que es una palabra trampa, ¿no? El empoderamiento parece que hemos cambiado la lucha de clases de Carlos Marx por una lucha de sexos, pero ¿qué es eso? El empoderamiento como si la clave de la dignidad de una persona estuviese en ser plenamente autónomo y tener poder. Cuando, fijaros, el gran reto no está en la autonomía, el gran reto está en la comunión. Entonces, pensar, ¿no? Plantear, plantear las cosas como si la dignidad, nuestra dignidad estuviese en mi capacidad de autonomía. Yo tengo que ser plenamente autónomo, tengo que ser plenamente, yo, por mí mismo, ser capaz de valerme. Y tú lo mismo, y el otro lo mismo, ¿no? Como si fuésemos, pues, átomos absolutamente independientes, ¿no? El uno del otro, pero si lo que es clave y fundamental es la comunión entre nosotros. Lo que un hijo necesita, yo lo digo muchas veces, lo que un hijo necesita no es un superman por padre y una superwoman por madre, lo que necesita son unos padres normalitos que se quieran mucho. Eso es lo que necesita. Eso es lo verdaderamente importante. Lo que para él va a ser determinante es ver una familia que vive en comunión, que se quieren, que se olvidan de sí mismos pensando en los demás. Eso es lo determinante. El reto es la comunión. Repito, que es lo que decía Chester, a ver, que es que tenemos una tendencia a ser incompatibles que no veas tú. El reto es la comunión. El reto es la comunión. Eso ha sido, no únicamente ahora, porque está esta ideología, o sea, ha sido siempre, siempre ha sido así. De hecho, a veces a las personas mayores, cuando les oyes hablar de estos temas, recuerdo una señora mayor haberle oído decir lo siguiente, una mujer tradicional, pero decía ella, mira, yo a mi marido lo encontré en la calle, pero los hijos nacieron de mi seno. O sea, como diciendo, a mí no me compares, es mi marido con mis hijos. A ver, que a mi marido lo encontré en la calle. Como diciendo, mira, yo me siento mucho más unida a mis hijos que a mi marido. Y dice, ahí es mal asunto. ¿Sabes? Mal asunto. Existe un peligro, esto no es cosa del empoderamiento actual, no, eso ha sido de siempre. Existe el peligro de que una madre, por ejemplo, olvide que antes que madre es esposa. Es muy fácil, es muy fácil que ocurra eso. Hasta por ese instinto de maternidad que te lleva a olvidarte todo, porque ahora es que los hijos lo piden todo, te entregas allí, ni te enteras que tienes marido ni esposa, ¿no? O sea que el reto siempre ha sido la comunión. Ha sido siempre. Pero quizás en este momento, en este momento en el que la cultura quiere subrayar, ¿no? Esa especie de imagen autónoma del hombre, autónoma del hombre, de la mujer, etcétera, y una contraposición entre el hombre y la mujer. Bueno, esto ya ha alcanzado una necesidad máxima, ¿no? Entonces, bueno, pues, voy a dar unos pasitos, ¿de acuerdo? Yo voy ya partiendo de ese ideal, y en esta charla, que obviamente no puedo pretender, ¿no?, desarrollar tantísimas cosas en ella, pero siendo breve, voy a comenzar por hablar de cuatro heridas desde el punto de vista, podríamos decir, de antropología natural, pero iluminándolas un poco desde la perspectiva cristiana. Voy a hacer eso. Y luego ya pasaré más, digamos, a un nivel más ya propio de la teología cristiana. Pero primero, voy a hablar de cuatro heridas contra la comunión, cuatro heridas, cuatro escenarios frente a los que tenemos que luchar, ¿no?, pues, para buscar la comunión. Y estas cuatro heridas posibles de la comunión son los celos, el estrés, el sufrimiento y la rutina. Voy a brevemente desarrollar cada uno de ellos. El primero, el de los celos. Obviamente estoy hablando de celos infundados, o si son fundados, en fin, eso es otra cosa. Hablo de los celos infundados, ¿no? Que minan mucho la comunión del matrimonio. Minan mucho, porque si uno está sospechando del otro, el otro sospecha y tal, así la comunión, eso es muy difícil, la comunión. Y es importante que descubramos que los celos nacen de la desconfianza en uno mismo. que, en el fondo, el celoso es un inseguro. Y que esa inseguridad está uno proyectando en los demás su problema. y que, obviamente, la respuesta frente a ese problema pues tiene que darse en la comunicación, en el diálogo, pero también en lo que dice San Ignacio, ¿no? en dejarse acompañar y en hacer un ayere contra, en ser capaz de no permitirse uno a sí mismo esa obsesividad, no permitírsela a nosotros mismos, ¿no? Relativizarse hacia uno mismo, hacia sus pensamientos, buscar una disciplina en la que uno no se permita estar ahí divagando en pensamientos negativos y pensando siempre lo peor. Uno tiene que cortar con esa forma de pensar, Siempre pensando lo malo, siempre pensando lo negativo. Es muy importante para ello el acompañamiento espiritual porque cuando uno objetiva un poco las cosas malas que está pensando, solo en el momento ya que se las está diciendo a uno un compañero espiritual dice, uy, un poco tontos hoy, ¿verdad? Pues sí, pues sí, ¿por qué? Pero es que solo al decirlas ya te estás dando cuenta. Lo malo es que no las digas, ¿sabes? Que tú contigo mismo te las justificas más. Pero en el momento en que las objetivas ya solamente ya diciéndolas sientes un poco de vergüenza de ti mismo. Por eso el acompañamiento es muy importante para objetivar, para objetivar sentimientos que son irracionales porque ese mundo de los celos y de las desconfianzas es muy irracional. Segundo riesgo contra la comunión el riesgo del estrés. A ver, en una familia es normal que haya estrés porque el matrimonio cristiano como dicen los jóvenes es la caña en la caña en el sentido que es que allí pues eso es que no hay no hay tregua no hay tregua en una familia no hay tregua y cuando dicen que se van de vacaciones ellos sabrán lo que hacen pero yo creo que es peor todavía o sea que a ver eso es un lío todavía moverse de sitio o sea ellos sabrán pero vamos es que yo digo se van a volver más cansados o sea una familia ciertamente es un claro que no hay escapatoria ¿no? de ese estrés es comprensible y claro la receta será pues saber reservar tiempo para el descanso etcétera etcétera pero eso es posible ¿es posible o qué? ¿es posible? ¿bajar el pistón en una familia? no lo sé yo creo que fijaros frente al estrés de una familia será importantísimo que respondamos a esa sobrecarga ¿no? de ocupaciones etcétera con una o sea buscando el gozo y la alegría en las cosas que hacemos creo que este es el mejor remedio frente al estrés ¿no? procurar disfrutar las cosas que hago procurar gozarlas disfrutarlas porque claro si hacemos montones de cosas montones de cosas y voy con la lengua afuera y son cosas buenísimas las que estoy haciendo y encima como voy con la lengua afuera no las disfruto entonces el estrés ya sí que es insoportable pero por lo menos yo me lo digo a mí mismo y créanme que funciona ves la agenda y dices madre mía ¿cómo está el día de hoy? ¿no? a ver la única manera de vivir bien este día es intentando disfrutar cada cosa porque si encima no lo voy a disfrutar voy a ir esperando a ver cuando termina esto voy a estar pensando ya falta menos ya falta menos y cuando te ves pensando para ti mismo ya falta menos vamos mal en una ocasión terminé una celebración ¿no? de esas que en fin que son un poquito así oficiales y te meten un poquito de peso de estrés y tal ¿no? y llegué a la sacristía y en el momento de desvestirme dije hice un suspiro ¿no? suspiré y dije bueno una menos ¿no? y la religiosa que estaba al lado allí en la catedral de San Sebastián me dijo hombre una más ¿no? y yo dije pues es verdad es verdad o sea esa mujer me dejó en blanco vamos yo dije pero es que me salió del alma ¿no? decir bueno una menos y la otra dijo pero hombre una más ¿no? usted ha podido hacer una cosa muy buena ¿no? qué bien ¿no? pues es verdad sí la verdad es que yo dije esta mujer ahora mismo ha sido un ángel que Dios me ha mandado para pegarme un tiro en mi orejas ¿no? o sea a ver no una menos una más es que la única manera de vencer el estrés es esta o una más pero qué buena ¿no? que hemos podido hacer esto ¿no? pero qué bien ¿no? hemos hecho este asunto esto ya está hecho ¿no? venga vamos a por lo siguiente es que como no goces las cosas que haces la tienes clara entonces el estrés te desequilibra completamente yo no digo que por gozar las cosas deje de existir el estrés pero vamos pero se lleva de otra manera ¿eh? se lleva de otra manera y este es un tema clave la vida es para gozarla ¿no? nuestra vida familiar tiene que ser fuente de gozo ¿no? dice San Juan de la Cruz el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa ¿eh? porque si las cosas las haces con amor es que te cansas muchísimo menos claro decía San Agustín descansa obrando y obrando descansa se refiere a quien vive en Cristo ¿no? mira llega una unión con él y me dice que descansa obrando y obrando descansa bueno esa creo que es la segunda herida la tercera el sufrimiento claro por los sufrimientos de la vida esa es otra otra cosa que puede obviamente ser una herida fuerte en nuestra comunión porque es curioso ante los sufrimientos de la vida hay familias que se unen como una piña y otras a las que los sufrimientos les separan oye que curioso esto que que ante que el sufrimiento sea para unos motivo de vamos todos a una porque ha pasado esto en la familia y nos necesitamos unos a otros más que nunca ¿no? para apoyarnos y sin embargo en otros casos el sufrimiento es motivo de no se le puede hablar de repente se aísla porque está comiéndose el sufrimiento porque no lo comparte y adiós la comunión matrimonial ¿sabes? que curioso es eso ¿eh? entonces la verdad es que es una esto va a acontecer en la vida de la familia y del matrimonio va a haber sufrimientos va a haber reveses y van a ser un test de madurez para la pareja es más ya se dijo el día de la boda ¿no? en las alegrías en las penas en la salud en la enfermedad anda que no se dijo claro se dijo clarísimo que eso iba a ocurrir entonces eso va a ser un test de madurez a ver cómo se llevan las cosas ¿no? y creo y creo que llegado a este punto pues el el espíritu cristiano pues tiene una aportación clave y fundamental ¿eh? clave y fundamental ¿eh? porque nosotros ser hijos de la cruz ¿no? ser miembros del pueblo de la cruz ¿no? somos el pueblo de la cruz eso creo que nos tiene que configurar ¿eh? hay una una conciencia muy viva de saber que la cruz va a estar presente en nuestra vida que no tenemos que ser enemigos de la cruz que el señor nos ha nos ha vaticinado nos ha profetizado nos ha anunciado que en nuestra vida la cruz va a conformar va a estar conformada por la cruz es que no existe vida sin cruz es que no existe ¿no? tú el señor ha solucionado ¿no? el problema del transporte de la cruz fabricando la domicilio ¿sabes? es que eso es así no hay familia tú cuando vas conociendo las personas las familias todos ¿eh? tenemos esa dimensión en nuestra vida en la que es clave no no hacernos enemigos de la cruz creo que es el evangelio el que nos hace nos desposa con la cruz nos desposa con ella ¿eh? entonces es aprender a amar desde la cruz el evangelio nos enseña a amar desde la cruz hay una saetilla carmelitana ¿no? que dice lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz que la cruz arrastrada es la cruz que pesa más ¿es verdad? es verdad ¿no? entonces ese espíritu de de abrazar con prontitud la cruz de ofrecer la cruz de hacer un ofrecimiento lo abrazo lo acepto lo abrazo lo ofrezco eso eso configura las que configura la relación matrimonial ¿eh? o sea ayudarse mutuamente en el seno del matrimonio a abrazar la cruz aceptarla ofrecerla es importantísimo ¿eh? es clave el espíritu cristiano sin duda alguna tiene en este punto una dimensión pues importantísima y la y la cuarta digamos situación ¿eh? que puede provocar heridas en la comunión matrimonial ¿eh? la primera he dicho los celos la segunda el estrés la tercera el sufrimiento la cuarta en la cual en la cual me quiero subrayar un poco más es la de la rutina la rutina en la vida o el aburrimiento que en un momento determinado suele ser algo fuerte se habla mucho por ahí de la crisis de los cuarenta y tal ¿no? y tiene mucho que ver con esto voy a intentar un poco hablar de este tema hay un libro por ahí que es que tuve ocasión de comentarlo así carta por carta en Radio María que es cartas del diablo a su sobrino que es muy gracioso está escrito por C.S. Lewis en el que un tío diablo escrutopo le escribe a su sobrino orugario y le da consejos de cómo tentar a la gente y dice el horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón del hombre una fuente sin fin de herejías en lo religioso de locuras en los consejos de infidelidad en el matrimonio de inconstancia en la amistad el horror a lo mismo de siempre y es curioso esto existe en nuestra cultura siempre está buscando novedades novedades aquí vimos la pura novedad y novedad y novedad no sé si visteis hace unas semanas que en el programa ese del hormiguero salió el Pablo Pablo Motos este y hizo un comentario en una sección del programa que se llama pasándose de la raya hizo un comentario en el que venía a decir que que es eso de la vida eterna o que la vida eterna es que es que inhumano estar siempre con lo mismo con lo mismo con lo mismo pero claro que te dirías que aburrir por Dios pero es que si existiese la vida eterna sería sería horroroso aburridísimo o sea menos mal que y dice no madre mía pero pero por otra parte le escuchabas hablar y decía es que este hombre pues está un poco expresando lo que es la tentación exactamente esta la del tedio la del aburrimiento la de quien claro uno mismo está proyectando su miseria en Dios y entonces se piensa que se piensa que Dios también tiene que ser un aburrido tú estás aburrido y entonces Dios tiene que ser como tú no de aburrido de madre mía no no es capaz de amar lo que te está lo que te está haciendo aburrirte y tener tedios tu incapacidad de amar entonces te piensas que Dios también será incapaz de amar como tú entonces bueno tremendo ¿no? pero esto es un este es un tema importante ¿no? esta cuarta herida del tedio del aburrimiento además me da pie para elevar un poco el tono elevar el tono pasando digamos a una categoría más ¿no? no tanto psicológica o de una antropología natural sino para pasar a una categoría más de la tradición cristiana y decir que en la tradición cristiana se habló mucho de la acedia o acedia que a veces se suele acentuar de las dos maneras de la acedia o la acedia hay un libro que os quiero aconsejar que también tuve ocasión ¿no? de presentar en Radio María que es se titula El demonio del mediodía la acedia el oscuro mal de nuestro tiempo el demonio del mediodía la acedia el oscuro mal de nuestro tiempo está en la vaca la verdad es que este libro que en principio está pensado para la vida de los monjes luego al final tiene un capítulo que dice la acedia en los matrimonios de la vida familiar ¿saben? porque reserva un capítulo para eso a ver ¿qué es esto de la acedia? la verdad es que es un término que se utilizó mucho pues quizás en el primer milenio de la vida de la iglesia y luego se dejó un poco en el olvido se dejó de hablar de acedia se pasó a hablar únicamente de pereza ya pero el término pereza no es mucho menos expresivo que el término acedia porque la pereza pues es una flojera de voluntad pero la acedia no solo es una flojera de voluntad la acedia es también un haber perdido tus ideales ¿sabes? haber perdido tu esperanza haber perdido tu amor primero que es otra cosa eso no es solo flojera de voluntad es bastante más ¿no? ¿y por qué le llama el demonio del mediodía? a ver porque cuando sale el sol en el momento del amanecer cuando ves que el sol parece que corre mucho y dice fíjate cómo está saliendo ¿eh? cuando se mete el sol en la puesta del sol parece que el sol también corre mucho ¿no? dice mira, mira, mira cómo se está metiendo el sol pero cuando está al mediodía cuando está alto el sol parece que no se mueve la verdad es que se mueve exactamente a la misma velocidad que cuando sale que cuando se mete pero tu percepción es que ahí arriba el sol no se mueve ¿no? y si te hace largo y dices madre mía eso no se mueve de arriba no estamos aquí quietos parados y eso pasa en la vida pasa en la vida los primeros años de la vida pasan todos son novedades todos son cosas los últimos años de la vida si no nos autoengañamos como pasa hoy en día dice me falta poco poco para la muerte me tengo que ir preparando y tal y tú ya pero el momento que el sol está arriba que es el mediodía que parece que se mueve el sol o va para atrás o va para adelante en ese momento en que uno se le hace largo se le hace costoso la vida la vida le llama el demonio del mediodía fíjate así decían los padres del desierto anunciaban de que suele haber un demonio del mediodía que quiere decir con eso que en esa fase de meseta de tu vida en esa fase de meseta eres fácilmente tentable de decir puf todo el día es lo mismo pero 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 qué rollo ¿no? esto va a ser así siempre igual y mañana más de lo mismo y venga y más no sé qué y el colegio y esto y el médico y los baños y los niños sabes esto va a ser esto va a ser siempre igual ¿no? y entonces se crea esa crisis es un escenario en el que fácilmente se crea la crisis de desmotivamiento de yo así lo voy a contar siempre ¿no? y lo más habitual suele ser que cuando nos sentimos presos de la rutina a los 40 a los 50 años maniatados al monótono vaivén del trabajo uno piensa joder he fracasado vaya vida ¿no? y entonces se limita a coexistir ¿no? con el cónyuge intentando no odiarlo ¿no? pero sin derritirse por él ¿eh? o sea diciendo madre mía ¿no? le asusta el mutismo se pasa muchas horas que no sé ni qué decir ¿no? pon la tele un poco a ver si si dicen algo porque el silencio no se me hace insoportable ¿no? el mutismo me faltan ganas de hablar apatía y en todo eso uno dice esto no funciona ¿sabes? y es un momento de tentación en la vida curiosamente los padres del desierto que fueron los que comenzaron hablando de esto de la acedia de la acedia solían decir que comenzaba pues con que uno uno no necesita necesita cambios oye estoy necesito dice es el monje típico que tiene que salir de la celda y deambular tiene que mariposear y él decía no puede estar quieto en la celda haciendo lo que le toca porque se le hace insufrible tiene que salir de la celda y dar vueltas por ahí y mariposear pues para que el día no se dice ese es uno de los síntomas de la acedia luego dice luego tiene que buscar compensaciones compensaciones que le hagan llevadera un poco la cosa ¿no? pues busca algo que me dé un poquito de alegría porque se me hace aburridísimo estar aquí todo el día con lo mismo venga algo que me dé un poco de alegría busca compensaciones compensaciones que el monje buscará un tipo de compensaciones el casado buscará otro tipo de compensaciones pero al fondo buscas compensaciones pues mira pues a ver pero fuera de la familia claro y el monje fuera de lo suyo y el obispo fuera de lo suyo y cada uno claro compensaciones que te sacan de tu vocación hoy en día mucha gente busca compensaciones en el móvil y en no sé qué me vado me vado y y entonces claro comienza un problema y el problema es que tú te vas desarraigando de donde estás como he dicho antes has empezado por dejar de disfrutar tu vocación dejar de vivirla con intensidad ¿sabes? estás sobrellevando la ¿sabes? si pasa este día que está ya haciendo esto más largo que no sé qué a ver si lo termino no gozas con tu vocación has perdido el amor primero estás ese es el pecado de asedia es un pecado de asedia que obviamente mina el matrimonio mina la familia y ante el que quieres enmascararlo y eso ¿cómo se soluciona? volviendo al amor primero eso necesita una segunda conversión necesita una conversión hay momentos en los que la respuesta adecuada para poder vivir la comunión del matrimonio es mira vete y haz un retiro no sé si de maús o de cursillos de cristiandad o de lo que sea pero vete y haz un retiro tú necesitas redescubrir el amor primero vete vete y ponte delante de Dios haz unos ejercicios espirituales esa es la mayor aportación que puedes hacer a tu matrimonio porque si no reaccionas frente a la sedia el matrimonio la familia va a colapsar porque el problema está en ti que es esa sedia es esa sedia y no hay otro remedio tengo contra ti dice ese texto del apocalipsis ¿no? si has sufrido si dice pues eres constante te has sacrificado mucho has hecho muchas cosas ¿no? o sea tú fíjate todo lo que haces pero tengo contra ti que has perdido el amor primero y así así no puede haber felicidad en esta casa en esta familia así no puede haber felicidad yo no quiero únicamente un marido fiel quiero un marido feliz quiero una esposa feliz ¿sabes? porque si no no puedes ser fiel si no es feliz no puedes ser fiel si no eso lo decía santo tomás de aquino santo tomás de aquino santo tomás de aquino decía si no sentimos gozo y placer en el ejercicio de las virtudes no vamos a ser perseverantes como no goces haciendo el bien vas a dejar de hacerlo pronto porque somos así somos así hacer el bien por imperativo moral porque es que me toca hacer esto ¿sabes? madre mía eso puedes hacer un rato pero como no lo goces entonces ¿cómo hago para gozarlo? pues es que es volver a descubrir a redescubrir ¿no? la conversión en nuestra vida y esto tiene pues muchas otras derivadas muchas otras derivadas ¿no? también por ejemplo en ese libro al que me he referido ¿no? el demonio del mediodía ¿no? el pecado de la cedia pues incluso habla fijaros bien habla de la sexualidad distorsionada cuando cuando se cae en el pecado de la cedia es muy típico que en la vida matrimonial en la vida familiar la sexualidad se distorsione pues se reduzca a mera búsqueda del placer de nuevas sensaciones pero no hay una verdadera entrega de amor la cedia se traduce en un deseo sexual no integrado en el amor cuando en realidad cuando en realidad ¿no? pues la el abrazo sexual no es sino la expresión de de la donación plena de la vida escuché no hace mucho ¿no? bueno leí unas páginas de este filósofo francés que es interesantísimo el Fabriz Antiajo no sé cómo se pronuncia ese apellido que es complicadísimo ¿no? decía él que el occidente secularizado que el mayo del 68 tiene miedo al sexo claro escuchar eso eso rompe el esquema ¿no? porque ellos dicen ellos dicen que que los cristianos tenemos miedo al sexo no pues él dice lo contrario él dice el occidente el mayo 68 tiene miedo al sexo pero tiene el miedo al sexo verdadero que es el sexo que conlleva el compromiso de fidelidad el sexo que supone que es la expresión de la entrega de la vida porque darse totalmente es dárselo todo las alegrías en las penas en la salud y en la enfermedad es compartirlo todo todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío claro le tienes miedo a ese sexo a lo que supone el sexo le tienes miedo a estar abierto a la transmisión de la vida a acoger la vida que Dios te dé le tienes miedo a eso y entonces como le tienes miedo al sexo lo que haces es una una ficción de sexo que no tiene nada que ver con la sexualidad tal y como tal y como ha sido creada entonces creo que esto también por ejemplo se visualiza de una manía muy clara en la falta de apertura a la transmisión de la vida la acedia alguien que cae en el pecado de la acedia pues lógicamente una de las consecuencias más obvias de ese pecado de la acedia es la crisis de natalidad que estamos viviendo ahora mismo que es la crisis de natalidad tremenda como no había existido en la historia en la cultura anteriormente es un cerrarse egoístamente a la entrega si no tengo esperanza si no tengo esperanza como voy a transmitir la vida y la anticoncepción se convierte pues en una en un recurso no pues para para que el hombre viva cerrado a la posible voluntad de Dios de hacer fecundo su amor y y la anticoncepción perdón y la anticoncepción acaba no únicamente poniendo una barrera a la transmisión de la vida sino que termina siendo una barrera para la expresión del amor del amor porque el que pone ese límite a la transmisión de la vida también pone un límite a la expresión del amor recuerdo una frase que pronunció Juan Pablo II en el viaje que hizo Argentina y que decía el que pone un límite en el en el tiempo al amor te dice te amo con todo el corazón no sé hasta cuándo a ver no te estoy llamando plenamente ni ahora mismo el que pone un límite en el tiempo no seamos o sea no nos engañemos si yo pongo un límite en el tiempo te amo con todo mi corazón mientras me dure a ver perdón no amas con todo el corazón ni en este momento lo mismo pasa también con respecto a la transmisión de la vida si yo te amo pero no estoy abierto a la transmisión de la vida es que en realidad ni te amo plenamente ahora bueno por eso en el pecado de la cedia se 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 expresa también en esta crisis de natalidad que estamos teniendo y eso lo pagan no solo los hijos que no nacen sino los hijos que ya nacieron y que no encuentran unos padres no pues con una con un corazón plenamente pues capaz de donarse y entregarse en ese momento presente en definitiva voy a voy a hacer la afirmación bueno también podría igual que he hablado de la anticoncepción también podía hablar del rechazo al misterio de la vida que supone también por ejemplo de ese demonio del mediodía que nos hace creernos que tenemos mucha luz y que entonces yo voy a ser yo voy a ser el que sin necesidad de respetar el misterio de la vida decida yo que la vida se puede fabricar artificialmente y el racionalismo moderno que no respeta el misterio pretende él que la vida humana sea fabricada en un laboratorio que es otra otra incoherencia ¿no? porque el ser humano el ser humano no se reproduce el ser humano se procrea y la vida Dios ha querido que venga al mundo no cuando yo la programe la programe ¿no? pues en un laboratorio sino que ha querido que venga al mundo cuando Dios bendice una relación de amor y Dios ha querido que sea la relación de amor de la entrega total del hombre a la mujer y la mujer al hombre el lugar en el que él crea e infunde el alma luego también fijaros ese pecado de asedia se traduce no solo en la manipulación de la sexualidad no solo en la manipulación de la fecundidad de la fertilidad sino también en la pretensión de que la vida sea fabricada por el hombre y no recibida de Dios me atrevo a decir lo siguiente como conclusión de esta reflexión que hoy os comparto que para nosotros para poder luchar contra las crisis matrimoniales contra la crisis matrimonial desde luego es muy importante conocerse a sí mismo bien conocer al otro también también aquí todas las cosas se suman no se excluyen conocerse a uno a sí mismo conocer a los demás pero es muy importante más importante todavía sin excluir lo anterior conocer la naturaleza del amor de Dios y del matrimonio cómo es el amor de Dios que en el sacramento del matrimonio nos ha prometido que nos dará el don del Espíritu Santo para amarnos de esa forma cómo es ese amor porque el sacramento del matrimonio supone que hay un vínculo que además de un esposo y una esposa hay un vínculo y ese vínculo que nos va a acompañar siempre es el Espíritu Santo que te va a dar la capacidad de amarte de esa manera yo estaré con vosotros hasta el fin de los días y os daré esa capacidad de amar con un amor que no se desgasta con un amor que es capaz de dejar el vino bueno para el final así como el amor natural tiene un desgaste el amor en Cristo no se desgasta no se desgasta ese miedo a la vida eterna que decía ese hombre en el programa del hormiguero es no conocer el amor de Cristo es no conocer que Dios es eternamente nuevo es la eterna novedad entonces el gran anuncio es que nos amamos en Cristo y que el don del Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de amarnos de esta manera repito muy importante conocerse a sí mismo muy importante conocer al otro sí pero lo más importante es conocer cómo es el amor de Cristo porque él nos enseña a amarnos así y el verdadero la verdadera causa de las rupturas matrimoniales y del sufrimiento del matrimonio es no saber amar como Cristo no haber aprendido no haber recibido no haber acogido el don del Espíritu Santo para amarnos de esa manera para amarnos en Cristo y amarnos desde la cruz cuando esto es así cuando recibimos ese don pues el Señor es capaz de darnos la gracia de superar crisis matrimoniales y no únicamente eso sino de salir de ellas fortalecidos aprendiendo muchas cosas de cada crisis y convirtiéndonos en testimonio y en instrumento de Dios para otras parejas que están con problemas porque a veces suele ocurrir eso uno ve a su alrededor muchas parejas y muchos matrimonios con problemas y dice ¿qué hago? ¿qué hago? delante de ellos y uno asistir con los brazos cruzados a cómo en nuestro alrededor se están rompiendo y rompiendo y rompiendo matrimonios eso es terrible eso ser testigo de piedra convidado de piedra en cómo la gente a tu alrededor se va divorciando pues quizás tenemos que pasar a ser también testigos testigos delante de ellos de que la comunión es posible de que los problemas se pueden afrontar de que existen lugares existen recursos a los que a los que podamos conducir a las personas que están sufriendo ¿sabéis? será una gran caridad que podáis hacer delante de alguien ayer en una charla que di por ahí en otro lugar se me presentaron unas personas ¿no? y entonces yo hablé de eso de ser uno el ángel de la guarda para el otro ¿no? y cuando venían a saludarme me dice me dice una mujer ¿no? me dice esta es mi ángel de la guarda ella me ha traído aquí me dice ¿eh? y fíjate y es así Dios ha querido que seamos también tutores ángeles de la guarda instrumentos de Dios para tantas familias que están sufriendo que se están rompiendo y que necesitan una palabra de esperanza ¿eh? pedidle a Dios esa gracia pedidle a Dios pues bastante tengo yo con lo mío no sé si voy a ser yo capaz Dios pide Dios quiere instrumentos débiles ¿sabes? no está esperando no está esperando en nosotros la la falsa seguridad para poder ayudar a los demás ¿eh? os lo deseo de todo corazón muchas gracias así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada La felicidad está en Dios y la familia es su profeta detectar y afrontar crisis matrimoniales la impartió en el colegio de Nuestra Señora de Valdemoro el 17 de noviembre de 2021 el 17 de noviembre de 2021 la felicidad está en Dios la felicidad está en Dios en el colegio de Nuestro y la felicidad está en Dios